Tantos momentos felices Mi gente aquí soy Mira, no me voy a encontrar en cuatro Voy a hacer una breve sorpresa De que le voy a pedir matrimonio a ella Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor Estoy legal de ella Y siento que me quiero comprometer contigo Porque ella es la única que me entiende Por las noches cuando sobra la luz me siento solo Pero cuando llego sé que tú eres mire solo Mi amor, aceptaría casarte conmigo ¿Qué te pasa? ¿Que yo me voy a casar con una mujer? ¿Puedo caro?